Hola amigos, yo soy Daniela Cordero, estamos aquí en Arteros Café Bar y esto es Avenida Desierto. Por primera vez la muestra estatal de teatro realiza un apartado hecho por y para los pequeños. Esta es una gran oportunidad para que todos los niños desarrollen el amor al arte y a la imaginación. Las presentaciones se llevarán a cabo el 5 y 6 de agosto en el Centro Cultural Paso del Norte y la información sobre las obras y sus horarios se las dejamos aquí abajo. Si a ti te gustaría hacer un mural, la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera Norte invita a todos los jóvenes de entre 15 y 27 años a participar en los talleres que se darán el 6 hasta el 27 de agosto. En los talleres veremos dos macromurales con artistas especiales. Si tú estás interesado, recuerda ir a inscribirte a uno de los centros comunitarios como Fray García, Independencia, Revolución y Riberas. El cupo limitado es de 25 personas, así que corran ya. Amigos, ¿están listos para todos los estrenos que Netflix nos trae en el mes de agosto? Como cada mes, la plataforma se renueva con diferente material y este mes nos trae series como la quinta temporada de Blacklist, Mente Criminal y otras, y películas como Camino a Marte, La Vida Secreta de Tus Mascotas y otras que ustedes podrán disfrutar. Así que estén pendientes. Se viene un nuevo disco en homenaje a Gustavo Cerati. Tras el fallecimiento del cantante argentino, varios artistas han decidido rendirle tributo. En este año el cantante cumpliría 59 años y el álbum se titula Satélite Cerati. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. El álbum contará con 14 canciones interpretadas por artistas reconocidos y saldrá a la venta o a todas las plataformas el 10 de agosto de este año. Amigos, para las primeras 5 personas en darle like y compartir este video en modo público, obtener el 50% de descuento en su consumo general por persona aquí en Alteros Café Bar. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Avenida Desierto en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube. Yo soy Benila Cordero y esto fue Avenida Desierto. Todos los accesorios de este video son cortesía de mi estilo joyería, ubicada en el centro comercial Río Grande Mall. Lo fino y elegante no tiene que ser caro. Si tú estás en búsqueda del outfit perfecto, te invitamos a Antica Boutique. En ella podrás encontrar el atuendo ideal. Estamos ubicados en la calle Simona Barba, Plaza Simona Barba, Local 1. Ven y visítanos. ¡Gracias!